Murcia, Murcia, qué bonito es Murcia. ¡Eh! ¿Qué pasa chavales? ¿Cómo están chicas y chicos? Aquí estamos en Yecla. Bueno, les explico. Acaban de dejar un piso ahora, lo estamos limpiando para entregarlo de nuevo. Lo pueden ver ya el vídeo, el anterior, que está igual el piso, no ha cambiado nada. Se pone en el alquiler, el precio es el que está acá abajo, la dirección es la que está acá abajo. Primera planta, es exterior por punta y punta, dos habitaciones, muy amplio. Lo mejor de todo, van a salir más pisos, aprovechen el momento ya. Mira, teléfono de alquileres, el que aparece aquí. Correo de alquileres, el que aparece aquí. Yo soy Jimmy Melo, director comercial de Inmóvilis. Vamos a disfrutar del día de Murcia y nos vemos en el siguiente vídeo. Jimmy Melo se despide y miren qué vistas tan bonitas de Yecla, la ciudad del mueble. Buenos días, buenos días. Bueno, esto es un vídeo de un piso en alquiler que ya hemos terminado de arreglarlo. Faltan algunas pequeñas cosas, ¿vale? Pero vamos a intentar que todo vaya muy, muy bien. Bueno, aquí, como pueden ver, está la mesita que hemos traído para montar. Ya ha venido la empresa a montar todos los muebles, ¿vale? Entonces, esto sería lo que es el salón. Vamos a cerrar esto. Estas son ventanas de aluminio. La verdad que el piso tiene muy buena luz, ¿vale? Y tenemos aquí las cuatro sillas, que esta silla tienen que cambiarla porque parece ser que al transportarla la rompieron. Y esto se encarga de la empresa que la vendió, ¿no? Porque eso tiene un seguro por transporte de mudanzas. Tiene aquí su puerta de acceso. Entonces, le damos aquí y se ve más amplio el salón. Bueno, tiene tres habitaciones este piso, o sea que está muy bien, ¿vale? Entonces, como pueden ver, la verdad, tiene muy, muy buena luz. Aquí ustedes pueden poner la cortina que quieran, ¿vale? Porque antes colocábamos cortinas y después nos criticaban las cortinas. Entonces, aquí salimos y estamos otra vez en la calle, ¿vale? Esta es una zona muy tranquila de Yecla. La verdad que está súper bien. Es una primera planta. Ahí está abajo primero. Calle Félix Rodríguez de la Fuente. La verdad que es una calle muy bonita. Y todas estas casas se están comprando para restaurarlas o tirarlas y hacer las muebles. Este es el antiguo barrio. Y como aquí tenemos un centro del ayuntamiento también, que la verdad que hace que el barrio sea mucho más tranquilo todavía, hay más gente educada. Bueno, aquí estamos muy contentos con la gente de Yecla porque la gente es súper educada, súper decente. Todavía no hay esa intoxicación de grande ciudad. Entonces, el que esté viendo este vídeo, pues para alquilarlo, los requisitos se los mandarán al WhatsApp, ¿vale? Pueden visitar el piso en este caso, porque como son los primeros pisos que hemos comprado aquí, entonces, pues todos los pisos que se saquen aquí, pues serán para los primeros inquilinos de esta zona, donde pues ya tenemos inquilinos en Elda, más de 500 inquilinos en, 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 ¿qué es? En Alicante, en Novelda, bueno. Y esa es ya la cocina. La cocina, la verdad que está súper. Antes no había cocina. Esto se puso todo nuevo. La verdad que la cocina está muy bien, ¿vale? Todo es trenar, ¿eh? Este piso pues estaba en un estado lamentable y la verdad pues que ahora quedó muy decente, muy bonito, con lo básico, porque el inversor que compró este piso, pues lo ha comprado con sus ahorros, hizo lo que pudo, más no puede hacer, por eso el precio, tampoco se puede pedir más, porque ahora mismo están subiendo muchísimo los alquileres y ya está, ¿vale? Bueno, aquí está la pintocerámica, el horno, todo nuevo, el, aquí la, ¿cómo se llama? La, el extractor de humos y aquí la lavadora, ¿no? Bueno, esto sí ya lo que es el, el, el calentador que es de 80 o 50, no sé, creo que es de 80. Es grande, no es tan pequeño. Y aquí tenemos lo que es el acceso a los vecinos, ¿vale? Que a momento ya tienen que venir a limpiar de nuevo porque después de las lluvias se cayeron un montón de cosas ahí. Pero bueno, normalmente aquí la gente sí cuida, voy cerrando las puertas, apagando la luz, todos son con luces de lejos, ¿vale? Y la verdad que está súper, súper bien, ¿vale? Tenemos otra puerta, está bien pintada, faltan algunos detalles que ya los pasé por vídeo, ¿vale? Y aquí tenemos la otra habitación, ¿vale? O sea, perdón, antes tenía tres habitaciones, ahora tiene dos, sería esta y la de al lado y si queremos recuperar la habitación del salón, pues sería la otra. Pero como aquí todo el mundo nos ha pedido que no lo hagamos, ¿por qué? Porque quieren un salón más grande de que estamos en la otra parte de lo que es el barrio, ¿no? La verdad que el barrio es muy bonito, muy tranquilo. Aquí todo de acá arriba es del ayuntamiento, hay montaña, son 32 mil habitantes aquí en Yecla, ¿vale? O sea, que está súper. Tenemos una persona aquí que nos está llevando todo esto, que coragora con los inversores. Buenos días, salam alecum. Pues por aquí estamos, ¿eh? Ya tengo amigos por acá. Bueno, yo tengo amigos en toda parte. Lo que pasa es que en Yecla nosotros trabajábamos antes montando locutorios, por eso es que ya nos conocen algunos. Y aquí en el barrio, pues me han visto llegar y me he dicho, ah, yo te conozco por el YouTube. Me digo, claro. Pero bueno, estos son unos pisos de algunos clientes que nos han pasado desde Alicante. La verdad que ha sido grato tener que volver a Yecla, Enelda, Petrer, Villena, todo lo que estamos agarrando, pues son pisos de clientes que nos pasan contactos, que están bien de precio y podemos llegar a un acuerdo, ¿no? Aquí solamente falta lo que es la cadena, arreglarla. Es una foto para pasárselo al equipo de mantenimiento que tenía que haberse comprado eso o arreglar la cadenita. Aquí pusieron lo que es un sanitario nuevo, las tuberías. Tenemos ahí otra, otra que es ventana y aquí un espejo digital. Si lo hacemos así, pase de una foto para que no salga yo ahí, pues si no, la foto no sale bien, ¿vale? Bueno, aquí para poner el toallero, la presión del agua, como pueden ver está muy bien, ¿vale? Y lo demás, pues, yo lo veo bien, ¿vale? Las puertas también están pintadas, se han rezanado y listo que listo, ¿vale? Bueno, ya saben que es una primera planta, antes tenía, esto a mí se puso nuevo, miren, miren cómo mejora el aspecto del piso. Hay unos interruptores que no se han puesto todavía, pero se van a poner, ¿vale? Bueno, chicos, pues esto es lo que es el piso, voy a apagar las luces para que vean la luz natural, cómo entra, miren, la verdad que ayuda un montón. Esto no sé dónde se apaga y ya que cambien los leds por todo lado y ya está. Bueno, señores, Jimmy Mero les saluda. Los requisitos, puedes tener nómina, si eres autónomo, pues los últimos obrecios de autónomo, pasar la vida laboral, pasar, si eres autónomo, la última declaración de la renta y lo que te pide el departamento de alquileres, ¿no? El mes de alquiler, el mes de fianza y todos los requisitos que te pase la agencia, ¿no? Para poder ver tu estado financiero, tu estado jurídico, tu estado de salud, porque aquí te revisan todo. Yo también soy inquilino, ¿no? Y cada vez que hago un alquiler de algún local o algún piso para mí o para mi familia, pues piden de todo. Les da igual que sea inmóvil, les da igual que sea el papa, les da igual que sea político. Aquí todo el mundo entra por el mismo anillo, ¿vale? Bueno, vamos a ver un poquito la zona de fuera y seguimos mostrando todo, ¿vale? Sería lo que es la puerta, ¿vale? Todo esto se ha cambiado para que no tengan problemas. Solamente falta que nos digan si está la antena de la televisión revisada. Bueno, chicos, entonces entramos aquí, lo que es la comunidad, como pueden ver, aquí todos los vecinos ya nos conocen, ya todos los vecinos saben que estamos en este barrio alquilando estos pisos. Este es el único que quedemos aquí ya, los demás ya volaron y como pueden ver, todo está muy bien. Muy bien que es arreglado, todo está perfecto, ¿vale? Miren, todo limpio. O sea, en realidad, da gusto, da gusto, da gusto ver cómo está, ¿no? Todo. Bueno, pues nada. Gracias, vecino. Bueno, entonces, ¿eso de ahí qué es, vecino? ¿Eso de ahí? Esa es donde se reúnen una gente. ¿Pero cómo se llama el sitio? Se llama... Centro Municipal Personas Mayoristas. Personas Mayoristas. Ah, listo, listo. Bueno, gracias. Bueno, vamos por aquí, vamos a echar un vistazo. ¿Vale? Por acá es la parte, la verdad que está muy bien, muy bonito. Por aquí tenemos ya el acceso al fondo, a la derecha. Tenemos el centro de Yecla. Aquí sería lo que es el acceso. Y aquí sería lo que es el piso. ¿Vale? Ahí está. Calle Félix Rodríguez de la Fuente. Primera planta sería este piso. ¿Vale? Bueno. Entonces, vamos a echar un vistazo por aquí al barrio. y nos vamos para el otro. Tenemos otro piso para hacer el vídeo también. Aquí ya está listo. Como pueden ver, aquí también hay chalés, adosados. La verdad que está muy tranquilito aquí. Hemos venido por la tarde, por la noche, para ver qué tal el barrio, todo bien. La verdad que nos han recibido muy, muy bien la gente y da gusto, ¿no? Y aquí también tienen para venir la gente mayor, los niños, a hacer ejercicios. ¿Vale? Muy bien, qué bonito aquí las casas. Bueno, así por lo menos ven un poquito de la zona, ¿no? Bueno, señores, pues nada. Entonces, si quieren hacer, pues, alguna objeción, lo que sea, pues, me pueden escribir al WhatsApp 697-522-160. Iremos programar, programar, programaremos, perdón, una visita y sin problema, ¿no? Si tienen todos los raquincitos, sin problema, se les puede alquilar, ¿vale? De momento, pues, tenemos este y dos más, están libres, los demás ya están alquilados, no han hecho falta ni vídeo, ya están alquilados y listos, ¿vale? Bueno, vamos bajando. Y nos vamos ahora a ver un poquito lo que es la zona, ¿no? De la ciudad. Ya les pasaré un vídeo mostrándoles todo el tema de la ciudad. Bueno, señores, por aquí están limpiando el parquecito, aquí la plaza. Aquí viene la gente por la tarde a tomarse unas meriendas con los niños para hacer buenas, buenas relaciones públicas, ¿vale? Hasta luego, pues, Inmobilix, como siempre, presentando las mejores ofertas, tanto para venta como para alquiler, en este caso alquileres, pero ya está, ¿vale? Bueno, Chaito, pues, estamos a una hora de Alicante, a una hora. Exacto. Zonas muy ricas de España. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!